Neville Goddard 31 de mayo de 1971. Talento dado por Dios. Esta noche es la ley. Se nos dice en el libro de los hechos que. Dios no está lejos de cada uno de nosotros pues en él vivimos y nos movemos y existimos. Hechos 5 y 28. Me gustaría cambiar eso un poco y decirles que. Dios nunca está tan lejos como para estar cerca porque la cercanía implica separación. Y Dios y el hombre son uno. El hombre es toda imaginación y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en el William Blake de Annotaciones a ver qué ley. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y eso es Dios mismo. William Blake de El Laoconte. Entonces él ni siquiera puede estar cerca porque la cercanía implica separación. En este nivel tú y yo podemos enloquecer, desbocarnos, ejerciendo este mismo poder que creó el universo y lo sostiene. Tu maravillosa imaginación humana es Dios. Eso es Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 3. Bueno, malo o indiferente. Ahora esta noche permítanme compartir con ustedes algunas experiencias para mostrarles que todo es su maravillosa imaginación humana. Tal vez hayan leído el Times de Los Ángeles del sábado pasado. En la portada en letras negritas está la historia de un avión. Se contó una historia y se mostró en la televisión y fue muy popular por Rod Serling y aquí un hombre fue influenciado para tomar esa historia y ponerla en su propio beneficio personal. Así que amenazó a Cantas la aerolínea australiana, con 107 pasajeros a bordo, de que volaría el avión en un cierto aeropuerto si no le pagaban 560 mil dólares, lo cual hicieron. Le pagaron a este extorsionador 560 mil dólares, basado en una supuesta trama imaginaria de Rod Serling. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, según afirma en la historia, pidió a sus productores que retiraran la película de la televisión y no la mostraran más. Ellos se negaron debido a las ganancias, fue escrita para obtener ganancias, mostrada para obtener ganancias, y continuará, independientemente de Cantas o cualquier otro aeropuerto de un número incalculable de personas que puedan sufrir como resultado de ello. No vi en su arrepentimiento que vaya a dar sus ingresos de los residuales a Cantas para reembolsar los 560 mil dólares. No, él no dijo que devolvería lo que ahora ganaría al aeropuerto australiano, lo va a mantener y escribir otro montón de tonterías, porque él no sabe lo que tú sabes qué. Imaginar crea la realidad. Porque Dios imaginando crea, y Dios es hombre, así que el hombre imaginando crea. No hay separación entre Dios y el hombre. Somos uno. Dios se convirtió en lo que somos para que podamos ser como él es William Blake, de no hay religión natural, permitiéndose a sí mismo en este nivel cometer todos los errores del mundo, enloquecer y imaginar cualquier cosa estúpida en el mundo. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunas historias. Estas historias de William Butler Jatz. Las pueden encontrar en su volumen llamado Bien y Mal. Se publicaron por primera vez a principios de siglo. Es parte de sus obras colectivas, pero este volumen individual ha sido reimpreso, creo, tres o cuatro veces, y este es el capítulo que él llamó Magia. Él dijo, estaba pasando unas vacaciones en París y me levanté temprano. Pensé que saldría a buscar el periódico matutino antes de que mi anfitrión se levantara, y luego pasé por donde vi a la pequeña criada preparando la mesa para el desayuno. Y me conté a mí mismo una de esas largas e idiotas historias que uno solo se cuenta a sí mismo. Si algo hubiera sucedido que no sucedió, me habría lastimado el brazo, así que me imaginé con el brazo en un cabestrillo. Mientras pasaba, me había imaginado tan completamente con el brazo en un cabestrillo que proyecté mi acto imaginativo sobre esa niña sensible. La pequeña que simplemente estaba preparando la mesa para el desayuno. Cuando regresé con mi periódico mi anfitriona me recibió en la puerta, y estaba toda alterada, preguntando por mi brazo porque dijo que la niña, la criada, le había dicho que el señor Yeats bajó con el brazo en un cabestrillo. Entonces recordé lo que había hecho. Simplemente imaginé que si hubiera hecho lo que no hice me habría lastimado el brazo, y mi brazo ahora estaría en un cabestrillo, así que proyecté mi acto imaginativo tan intensamente sobre esa criada que ella lo vio como un hecho real. Ahora, dijo él justo alrededor de la misma época pensé intensamente en un compañero de estudios y un mensaje que quería darle, pero no quería que quedara registrado en papel. Quería decírselo, pero él no estaba presente. Dos días después recibí una carta de este compañero de estudios que estaba a varios cientos de millas de distancia, y justo alrededor de la hora en que lo había pensado intensamente y el mensaje, aparentemente, aparecí en forma corporal. Como si estuviera en carne en un gran hotel donde él estaba entre una gran multitud de personas y me dijo que le gustaría que regresara después de que se hubiera ido la multitud, y luego desaparecí y regresé esa noche a la medianoche y le di el mensaje. Que él me contó en su carta. Ahora, dijo él, no tengo conocimiento consciente de la proyección. Sólo sé que pensé intensamente en mi compañero de estudios y en el mensaje que quería transmitir, y ahí aparecí en medio de una gran multitud en un hotel a varios cientos de millas de distancia. Y él me estaba diciendo que regresara más tarde después de que se dispersara la multitud, lo cual hice a medianoche, y le conté el mensaje. Ahora, dijo, podría contarles innumerables historias sobre el poder de la imaginación. Luego cuenta la de Josef Blanco, que es una historia popular y supuestamente muy, muy cierta, de este estudiante en la Universidad de Oxford que se encuentra. Bueno sin fondos, por lo que no podía continuar sus estudios, así que el día que dejó la universidad porque no podía permitirse continuar no encontró trabajo, y se unió a un grupo de gitanos. Gitanos viajeros. Y un día dos estudiantes que lo conocían en la universidad se toparon con él entre los gitanos, y él hizo una señal para no ser identificado, y luego se acercó y les dijo, los encontraré en la posada. Y luego les explicaré por qué me encuentran entre esta multitud. Bueno, estaban curiosos y fueron a la posada, y cuando él entró en la posada, les dijo que no son tan vagabundos como la gente piensa. Tienen un secreto que no se conoce en Oxford, ninguno de nuestros profesores lo sabe. Sé que nunca escuché sobre ello, dijo él, así que nadie lo sabe, pero les diré lo que me han enseñado. He aprendido todo lo que me han enseñado hasta ahora, y lo he mejorado. Ahora, para mostrarles lo que quiero decir con eso, los dejaré a ustedes dos solos, y cuando regrese les diré de qué han hablado en mi ausencia. Entonces, cuando regresó, les contó en detalle de qué habían hablado, todo lo que habían discutido, y estaban curiosos y se preguntaban por qué. Él dijo, ustedes no tenían elección en el asunto. Yo determiné de qué hablarían. Mi imaginación dirigió la suya. Su historia trata toda sobre la imaginación, y ellos, mediante el control completo de su propia imaginación, influyen en su comportamiento. Eso es lo que aprendí de ellos. Bueno, si Dios hace todas las cosas, entonces Dios debe ser la imaginación humana. Si un hombre puede controlar tanto su propia imaginación que influye en tu comportamiento, y tú crees que tú inicias lo que haces cuando fue el hombre en control de su propia imaginación el que lo hizo, entonces entendemos lo que el poeta quiso decir. Todas las cosas por ley divina. En el ser del otro se entremezclan. Se ley en filosofía del amor. Te veo. Tú me ves. Si no estuviéramos entremezclados, no podría percibirte. Si yo no pudiera penetrar tu cerebro y tú no pudieras penetrar el mío, no me verías. Entonces, todas las cosas por ley divina. En el ser del otro se entremezclan. La imaginación es esa realidad no objetiva de la cual todos los objetos surgen, justo como un capricho repentino. Todo en el mundo sale de la maravillosa imaginación humana propia, porque eso es Dios. Y no hay otro Dios. Sé por mi propia experiencia, sentado en mi apartamento en la ciudad de Nueva York, con el deseo de consolar a mi hermana a dos mil millas de distancia al otro lado del agua, simplemente tumbado en mi cama. Salí de la sala, fui a mi habitación, cerré la puerta y le pedí a mi esposa que no me molestara, y en ese intervalo asumí que estaba en Barbados y en la cama donde su hijo estaba muriendo de cáncer. No había esperanza de recuperación. Estaba consumido a los 17 años de edad por el cáncer. Y para consolarla, asumí que era su hijo y realmente me sentí estar allí. Imaginé que veía a mi hermana Daphne entrar por la puerta y mirar, y ella vio a su hermano Neville en lugar de a su hijo Bill, y se acercó y me miró. La vi, y luego desperté de nuevo en la ciudad de Nueva York. Ocho días después. Esto fue antes de que tuviéramos algo como correo aéreo. Llegó por transporte lento, así que ocho días después recibí una carta de mi hermana Daphne. Ella dijo, Neville, no lo entiendo, y fechó la carta el día que hice lo que acabo de contarles. Dijo, fui a la habitación para ver a Billy. Al entrar en la habitación, eras tú. Me acerqué y miré lo que debería ser Billy, y estoy viendo a ti. Me acerqué y miré lo que debería ser Billy, y estoy viendo a ti. Me froté los ojos, hice todo lo posible para tener una visión normal, pero no podía ver a mi hijo Bill. Solo estoy viendo a mi hermano Neville, y no podía entenderlo. Ahora a ella comenzó a sentir, a través de las supersticiones del mundo, porque Billy estaba muriendo de cáncer, que el próximo en irse sería su hermano Neville. Así lo interpretó. Ella no sabía lo que yo estaba haciendo en la ciudad de Nueva York. Pero lo que hice no ayudó, él murió. Murió de cáncer. Pero logré proyectarme dos mil millas de distancia sobre una cama que conocía también. Era la habitación de mi padre, era la habitación de mi padre y mi madre, y sabía que era allí donde Billy estaba durmiendo, así que asumí que estaba en esa cama realmente en el lugar de Billy, para que cuando mi hermana me viera se sintiera animada a tener fe, a tener esperanza. Pero estaba tan perturbada porque sin importar lo que hiciera. Se frotó los ojos, los cerró, los abrió, los cerró, los abrió, y aún así está viendo a Neville, no puede ver a su hijo. Ahora, cuando escuchas estas historias de aquellos que no te mienten, es posible que no las entiendas y la razón las niegue. Bueno, si tienes una experiencia, aunque la razón la niegue, no puedes negar la experiencia. Mi hermana no puede negar lo que realmente experimentó, y yo no podría negar lo que hice, porque cuando salí esa noche a la sala de estar, una amiga llamó a la hora del cóctel y dijo, Neville, siempre pareces tan alegre y ligero, pero esta noche pareces tan pesado de espíritu. Así que le conté lo que acababa de hacer. Bueno, ocho días después, cuando llegó la carta, se la di a esa misma mujer que estaba de nuevo en casa a la hora del cóctel y le mostré lo que mi hermana había escrito. Así que aquí mi esposa y mi amiga fueron testigos de lo que les había contado ocho días antes de lo que había hecho, luego llegó la carta de mi hermana pidiendo alguna explicación. Así que les digo, sé por experiencia que imaginar crea la realidad. En este nivel, solo estamos aprendiendo. Todos somos estudiantes. Simplemente estamos en el jardín de infantes y nos volvemos locos, como hizo Rod Serling, porque ganó una fortuna escribiendo esta historia, y todavía se muestra en todas partes en la televisión, y él seguirá recibiendo sus residuales. Y tomará sus residuales y los invertirá en acciones de IBM u otras acciones. No lo ha regalado. Escribirá más tonterías, porque todo es tontería, pero no se da cuenta de lo que está acumulando para sí mismo. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7. Como un hombre siembra, así cosechará. Vean esos campos. El sésamo. Era sésamo, y el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nace el destino de un hombre. The Light of Asia. Así que, que nadie piense que se está saliendo con la suya. Mal utilizar tu talento y cosecharás aparentes recompensas hoy en dólares y centavos, mañana lo cosecharás en otro tipo de pago. Otro tipo de pago mañana. Y los dólares y centavos no pueden comprarlo. Los dólares y centavos tampoco pueden liberarte de ello. Pasarás por la experiencia de haber mal utilizado el talento que recibiste. El talento es el regalo de Dios mismo. Dios realmente se convirtió en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Entonces, esta es la ley por la que vivimos. Aprende a usar tu imaginación amorosamente en nombre de todos en este mundo, porque vas a cosechar el fruto de ello, ya sea que la uses amorosa o desamorosamente, cosecharás el fruto de ello. Así que te digo esta noche, Dios no está aparte del hombre. Él nunca, no en la eternidad, está tan lejos como para estar cerca porque la cercanía implica separación. Esa declaración del capítulo 17 de los Hechos implicaría separación. Él no está ni siquiera separado. Él no puede ni siquiera estar cerca de ti, porque él es tu propio yo. Cuando dices, yo, eso es Dios. Cuando dices, yo soy, eso es Dios. Su nombre para siempre y para siempre. Y no hay otro Dios. En el minuto que dices, tú, ese es un Dios falso. Si te diriges a él como, tú, ese es un Dios falso. El único Dios es, yo soy. Ese es mi nombre para siempre y por este nombre debo ser conocido a través de todas las generaciones. Éxodo 3 y 15. Así que no lo uses mal. Ahora, puedes establecerte una meta. Cualquier meta, y si realmente sabes exactamente cómo serían las cosas si la hubieras realizado, y luego entras en ese estado, ¿puedo decirte? Se te volverá objetivo. En el momento parece sólo una sombra. Sólo una sombra porque no has entrado en el boceto. Cuando entras en el boceto, el boceto adquiere una realidad cúbica y se vuelve objetivo para ti, no para otro, sino para ti. Ahora, déjalo en paz. Con el tiempo. En su buen tiempo, florecerá y se convertirá en lo que el mundo llama una realidad objetiva. Era real en el momento en que entraste porque tú eras la realidad. Todas las cosas existen en la imaginación humana, pero todas las cosas. Lo que sea existe en ti, pero existe en ti sólo como una sombra. Es sombrío. Pero si entras en la supuesta sombra y te vistes con ella, deja de ser un boceto y se convierte en una realidad cúbica, tal como esta habitación. En este momento tu hogar que conoces también es sólo una sombra, y esta habitación que no conoces muy bien. Parece tan real porque estás en ella. Ahora, todo en este mundo. Los llamados efectos naturales. Cada efecto natural tiene una causa imaginal y no una natural. Una causa natural sólo parece, es una ilusión. De la memoria desvanecida. Blake, de Milton. Nuestra memoria. Sí, es buena. Es adecuada para la similitud, pero no es perfecta. Te lo demostraré. Cuando vayas a casa esta noche, toma una revista ordinaria, toma la portada, un paisaje o una postal y mírala y sabe exactamente lo que estás haciendo. Estás mirando la postal. Trata de memorizarla. Pasa tanto tiempo como quieras en ello, pasa una hora si quieres. Trata de memorizar esa tarjeta. Y crees que la conoces. Bien. La conoces. Ahora, dale la vuelta e intenta reconstruirla a partir de tu memoria de ella y sé honesto contigo mismo y observa cuán lejos estás de lo que estabas observando. Sin embargo, cuando le das la vuelta, tu imagen de memoria de ella es suficiente para la similitud. Sabes que es la misma tarjeta porque es lo suficientemente buena, pero no es lo suficientemente buena para la imagen posterior. Así que, nuestra memoria está bien. Es lo suficientemente buena para la causa de la similitud. Por eso, el hombre no recuerda lo que ha imaginado. Olvida lo que ha imaginado cuando lo pone en movimiento. Cuando se le enfrenta como su cosecha, niega que tuviera algo que ver con ello. No puede recordar lo que hizo. Ahora, todo hombre imaginativo en este mundo está constantemente proyectando. Diría a encantos e influenciando a todo el mundo de los pasivos, no imaginativos. Están constantemente cayendo bajo la influencia de aquellos que son vívidos en su imaginación. Lo están cosechando y entenderás el grito en la cruz, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque alguna imaginación vívida los ha obligado a actuar como actúan. Así que, perdónalos. A los actores. Cualquier condena va al autor, no al actor. El hombre condena al actor en el drama cuando realmente, si hay alguna condena, es realmente el autor, no el actor. Y el autor de la obra es Dios. Porque Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. Este que extorsionó 560 mil dólares de cantas. No lo concibió, lo vio en la televisión, y le dio una idea, y pensó, tal vez pueda salirme con la mía. Bueno, ¿quién fue el autor de ello? Rod Serling. Fue el quien lo concibió, y aquí estaba un actor que pensó, aquí hay una idea para conseguir medio millón de dólares, y lo consiguió porque había 107 almas a bordo de ese avión, y no podían correr el riesgo de que no fuera cierto. Que si a cierta altitud explotaría, entonces tenían que pagarle a ese extorsionador esos 560 mil dólares y salvar las vidas de las 107 almas a bordo de ese avión. Entonces él consiguió el dinero, y él fue el actor. Si lo atrapan, sin duda lo enviarán a prisión de por vida, pero ¿quién es el verdadero culpable? Serling. Él lo escribió así que está ganando todo tipo de dinero con esa escena que escribió, y sigue ganándolo. Escribió una serie que se emitió durante dos o tres años en horario estelar. Ahora todavía se vende en otros horarios llamado, la zona crepuscular. Todo salido de su maravillosa imaginación. No lastima a nadie lo que hizo con aquella, pero ha ganado una fortuna usando el talento. Pero en esto mal utilizó su talento, y su arrepentimiento no altera el hecho. Pero al final, nadie se libra de ningún mal uso de este talento. Paga por ello de una manera que el dinero nunca podrá compensar. Esa es la historia. Así que tu maravillosa imaginación humana es Dios, y ese Dios está creando todos los fenómenos del mundo. Como dijo Disraeli, el hombre no es la criatura de las circunstancias, las circunstancias son las criaturas de los hombres. Las estamos creando. No somos víctimas de las circunstancias, estamos creando circunstancias. El hombre no es la criatura de las circunstancias, las circunstancias son las criaturas de los hombres. Benjamín Disraeli. No lo subestimes, aquí estaba un hombre. Un hombre capaz. Que dijo, el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Nunca negó que era judío. Su propio nombre te dice quién es. Benjamín Disraeli. De es de Israel, Benjamín de Israel es su verdadero nombre. Nunca negó que era israelita, pero sabía que la fe cristiana, si se entendía correctamente, era sólo la flor. El fruto en el árbol de Israel, el cumplimiento de ello, cuando Dios realmente se convirtió en hombre y floreció en el hombre, y toda la maravillosa imaginación que es Dios despertó en un hombre, y él supo que era Dios. Y trató de decirle a su mundo, y lo negaron. Eso no era lo que estaban buscando cuando estaba enterrado en cada hombre, y en cada hombre debía despertar. Y cuando despierta, es Dios, pero antes de que despierte, oh cómo se desboca. Comete errores. ¿Estos horribles errores en el mundo? Pero llegará el día en que despertará completamente dentro del hombre, y cuando lo haga, será gobernado por el amor, y nada más que el amor. Hasta que estemos completamente gobernados por el amor, qué horrores creamos en este mundo. Entonces, todo el vasto mundo objetivo es creado por los actos imaginarios del hombre. Todo lo que ahora está probado en el mundo fue una vez sólo imaginado. No importa lo que sea. La cosa más simple, una silla, el vestido que llevas, el sombrero, la casa. Todo fue sólo imaginado, y luego ejecutado. Todo comenzó en la imaginación del hombre. Entonces, todo lo que hay en este mundo no es más que los actos imaginarios de los hombres proyectados. Bueno, malo o indiferente. Entonces, esta noche toménme en serio y sepan que ustedes. Y sólo ustedes. Son responsables de los fenómenos en su mundo. Si son pasivos y no están alerta, pueden ser influenciados porque todas las cosas por ley divina en el ser del otro se entremezclan. Pero sigue siendo el único ser, y así pueden ser influenciados. Ustedes y yo confío en que no puedan ser influenciados para tomar imágenes mostradas en la televisión y extorsionar medio millón de dólares. Confío en que su código ético esté más allá de eso, pero no todos están más allá de eso. Ustedes y yo, espero, estemos más allá de tales cosas, pero hay innumerables personas que no lo están, y simplemente serán influenciadas por la poderosa imaginación de un escritor, un escritor muy exitoso que, si esta noche fuera invitado por alguna universidad para hablar sobre el arte de escribir, podría exigir quizás dos mil o tres mil dólares por su aparición. Y él no sabe nada sobre la historia de la Biblia, nada. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. Entonces, ustedes lo saben, y él no, así que él hace sus tres mil si quiere tomarlos. No tiene que tomarlos, tiene tanto dinero que no lo necesita. Pero ustedes tienen lo que él no tiene. Ustedes han despertado hasta el punto de saber cómo usar su imaginación amorosamente en nombre de los demás. Entonces, esta es la ley de las Escrituras. Cuando hablamos de la ley y la promesa, esta es la ley que tus actos imaginarios están creando hechos en el mundo. Imaginar crea la realidad. Entonces, observen cuidadosamente lo que están imaginando. Cuando regresen a casa esta noche y estén a punto de irse a dormir, asegúrense de que su mente esté llena de cosas encantadoras. Cosas imaginarias. Y se duerman en ese estado. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Efesios 4 y 26, resuélvelo realmente dentro de ti mismo, y duerme como si las cosas fueran como te gustaría que fueran o hazlas encantadoras. Hazlas completamente maravillosas en tu mundo. Lo digo por su propio bien, porque en un futuro no muy lejano. No sólo el pequeño grupo aquí, sino todo el vasto mundo habrá partido. Aquellos que ahora se autoproclaman otra generación y exigen un servicio especial. En un futuro no muy lejano serán personas mayores que desaparecerán de este mundo. Es hora de que todos despertemos y comprendamos que es realmente lo que está causando los fenómenos del mundo. Y los fenómenos del mundo son causados por los actos imaginarios de los hombres. Entonces, tómenlo en serio, y no dejen que un día termine sin revisar y cambiar los actos imaginarios del día. Háganlo conforme a su sueño o a su ideal, y vivan en él como si fuera verdad. Les digo desde mi propia experiencia, llegará el día en que se sentarán y pensarán en algo que no está presente. El mundo llama a eso imaginación. Si ven algo que está presente, lo llaman percibido por los sentidos. Eso es real. Si piensan en algo que no está presente, lo llaman imaginación. Pero sabrán cómo entrar en lo que no está presente para sus sentidos, y su entrada en ello le dará realidad cúbica, y será tan real como la habitación en la que están sentados. Se convertirá en objetivo para ustedes. Todo el vasto mundo es así. Pero eso será trascendido por el ser que va a despertar dentro de ustedes, porque ese ser que despierta dentro de ustedes es Dios mismo. Este es Dios ajustado bajo para la mente humana, y cuando despierta, es Dios en intensidad, y no hay nada que esté ausente, porque él es omnipresente. Entonces, él ve todo desde donde él está. Él no piensa en, porque él es omnipresente. Y siendo omnipresente, él ve a cada ser tal como son, y no son lo que aparentan ser externamente para el mundo de los sentidos. Son lo que son en el corazón. Él ve exactamente lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están tramando, lo que están planeando. Él ve todas las intenciones del corazón. Entonces, cuando alguien te dice, bueno, por qué le pasó a él y no a aquel, cuando él es tan prominente en el mundo. Mira lo que hizo. Construyó un hospital. Lo dotó. Dio una fortuna. Pero Dios ve el corazón. Él no ve la fortuna que dio para construir el hospital o incluso para dotarlo. Él ve lo que nadie en la superficie ve, él ve el motivo detrás del regalo. Él ve todo detrás de todo. Porque él es omnipresente, él ve todo tal como es. Así que cuando te dicen, él llamó a todos delante de él y dijo, no, lo rechazo. Esto es para elegir al llamado David. Rechazó a sus hermanos porque dijo, el hombre juzga por la apariencia, y Dios solo ve el corazón. Así que lo rechazo, lo rechazo, lo rechazo. Llama al otro y Samuel 16, 7, y luego vino David. Ahora hay un hombre según mi propio corazón, que hará toda mi voluntad. Hechos 1 y 22. Así que ahora te das cuenta, si lo tomas en serio, lo que está reservado para todos nosotros. El fin es Dios. El origen de todo es Dios. En el intervalo, nos volvemos locos. Corremos desenfrenadamente. Pero si sabes lo que podrías hacer, comienza a hacerlo. No esperes. Puedes ser el hombre. Puedes ser la mujer. Que te gustaría ser, pero quererlo no va a hacerlo. Debes serlo. No puedes simplemente decir, me gustaría serlo. Debes asumir que lo eres y dormir en la suposición de que lo eres, porque la suposición, aunque en el momento negada por tus sentidos. Negada por todo a tu alrededor, si se persiste en ella se endurecerá en hecho. Así que, te atreves a asumir que eres el hombre. La mujer. Que quieres ser y día tras día vivir en esa suposición como si fuera verdad y esa suposición se convertirá en una realidad en tu mundo. Incluso si pasas hambre, no importa. No importa lo que pase, pasa hambre, pero persiste en la suposición y esa suposición se objetivará y se convertirá en una realidad en tu mundo. No caigas por el camino por cualquier cosita al lado. No puedo decirte lo emocionado que estoy cuando recibo tus cartas donde, en tus sueños, estás enseñando la ley de la imaginación. Alguien en tu sueño tiene una discusión, digamos, con un sacerdote o un rabino o un ministro, y tú les estás instruyendo y diciéndoles. Ahora a un sueño, sabes, es egocéntrico. Es tú mismo proyectado hacia afuera, pero aún así aquí estás. Tú realmente estás tomando los símbolos de autoridad y simplemente llevándolos a un cierto nivel. Ya no es tu autoridad. Estás instruyendo, ahora, y diciéndoles. ¿Qué es tú mismo hecho visible? Lo que has descubierto acerca de la causa de los fenómenos de la vida. Y cuando tienes estos sueños y los compartes conmigo. Cuéntalos cómo lo haces. No puedo decirte mi emoción. Así que todos despertarán un día, y cuando despierte, despertará en el único lugar donde Dios alguna vez despierta, despierta en el cráneo del hombre en el Gólgota. El cráneo humano. Y cuando despierta, sale de ese cráneo, y es Dios quien nace. Nacido de lo alto y luego pasa por la serie normal de tiempo, y llega a ese punto donde se convierte. Bueno, en mayor de edad. Alcanza la edad de la pubertad espiritual, y luego el padre terrenal desaparece. Porque cuando alcanza la edad de doce, José desaparece de la escena, y ahora es un creador. Puede crear realmente su propia imagen. Crea porque ha alcanzado la edad de la pubertad espiritual, así que el padre terrenal deja de ser parte de la obra cuando el muchacho en el templo alcanza la edad de doce. Pero él tiene presentimientos de ello antes y después. Aproximadamente a los doce, no dijo doce. Cuando tenía unos doce años de edad, lo buscaron y se preguntaban, ¿por qué nos hiciste esto? Y él dijo, ¿no sabéis que debo estar en los negocios de mi padre? Y está hablando con su padre y su madre. Ellos no lo entendieron. Lucas 2 y 49, 50, y luego José desaparece de la obra. Ya no vuelve a ser mencionado en la obra, porque se ha convertido en el padre. Así que el hijo se convierte en el padre. Ahora crea como Dios padre. Pero esta noche quiero que sea solo en este nivel. El nivel de. Bueno, la ley donde el hombre, si está en control de su propia imaginación, está en control de los fenómenos de su vida. Él no es la víctima de las circunstancias, las circunstancias son las criaturas de él mismo. Él las crea, si sabe lo que está haciendo. Si no sabe lo que está haciendo y es pasivo en este mundo, puede ser influenciado por la imaginación de uno que está en control de su imaginación, porque él no sabe lo que está haciendo como Serling no sabía. Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. Y hasta el día de hoy no lo sabe. Solo lamenta lo que hizo, pero no sabe que su imaginación está creando la realidad. Ve la evidencia ante él y aún así no lo sabe. Te digo, imaginar crea la realidad. Así que ten cuidado con lo que imaginas, porque estás poniendo en movimiento. Y por qué. Todas las cosas por ley divina. En el ser del otro se entremezclan. Estás influyendo en todos, aunque no vean tu imagen o lean tu libro. Como dijo Jeatz de nuevo. Habiendo visto la operación de esta ley, nunca deberíamos estar seguros de que no fue alguna mujer pisando el lagar quien inició ese sutil cambio en la mente de los hombres. O que la pasión por la cual tantos países fueron entregados a la espada no comenzó en la mente de algún pastor, iluminando sus ojos por un momento antes de seguir su camino. ¿Quién sabe quién, esta noche, se siente desatendido, herido, acusado injustamente, y quien está sentado solo y pisando en el lagar, quien mañana influenciará alguna catástrofe? ¿Algún pastor soñando con algún futuro heroico y pensando solo en términos de guerra que podría traerle la corona de un héroe? Él, mientras cuida sus ovejas, simplemente sueña con ser un héroe y usa su talento, que es Dios. Usando su imaginación de alguna manera destructiva, aunque cuide las ovejas. Así que le digo a todos, sepan lo que están haciendo en cada momento del tiempo porque su imaginación está creando la realidad. Ahora, entremos en el silencio.